Muy buenos días, nos vamos con la información de los espectáculos. Este fin de semana las cenizas de Irma Serrano fueron despedidas en un emotivo homenaje en el Teatro Fru Fru que perteneció a la Piresa desde 1973. Hubo mariachi, marima, los fanáticos también se dieron cita para poder despedir a la actriz. Y esto fue también un poco lo que se vio porque además pudimos platicar con Luis Felipe, sobrino de Irma, que, bueno, veamos cómo la recuerda y cómo fue todo esto que se dio esto del homenaje. Veamos lo que dijo. Se vio los últimos años de su vida en amor, en familia, en lo que todo el mundo ha tenido, gracias a Dios. Irma Serrano fue una mujer libre. Fue una mujer de convicciones firmes, fue una mujer que todo lo que se metió, a todo lo que se metió, lo transformó, fue irreverente, fue única, no le tenía miedo al que dirán. Se metió a la política, fue la primera mujer chapaneca en ser senadora de la república, fue la primera mujer, o de las mujeres que abrió el teatro para la comunidad LGBT. Fue, o sea, a lo que se metía, transformaba. Y yo sé, a mí me lo ha dicho personalmente, he tenido la oportunidad de un día aquí enfrente que estuvo, estuve el primer de saludarlo, en Comitán estuve el primer de saludarlo hace algún tiempo. No, y ojalá lo hiciera, pero sería, ahí está la foto, ahí está ella. Ella siempre lo quiso, ella apoyó al presidente desde sus inicios, las primeras campañas, y él lo dijo públicamente. O sea, la primera persona que confió en Andrés Manuel Pérez Obrador se llama Irma Serrano. La primera persona que, yo aquí arriba tengo, perdónenme, tengo cajas de su publicidad de esa época, este, teniendo una amistad, un cariño. Ojalá, ojalá hubiera algo. Un poco del cariño que le dio ella en vida, ¿no? Lo respeto, yo respeto mucho a mi presidente, lo respeto mucho, pero, pero no ha habido nadie. También quien estuvo presente fue la productora Yolanda Garza, quien además fue amiga, gran amiga de La Tigresa, y esto fue lo que comentó. Tengo muchos años de ser su amiga, este, más que su amiga, pues éramos como hermanas. Yo viví, mi esposo y yo vivimos con ella un año en su casa en, en las Lomas, este, como muchos saben, pues mi esposo es militar y, y le daban, este, le decían, ahora te toca irte a Guanajuato, ahora te toca irte a Michoacán, y así. Y lo más hermoso de todo es que Irma nos seguía, Irma andaba con nosotros. Entonces, cuando le dan destino aquí en México, este, Irma decidió que nos quedáramos en su casa y estuvimos en su casa maravillosamente en un año. He hecho, este, hay algunas pláticas que obviamente se tuvieron que suspender por, por lo que ya sabemos, pero por supuesto que yo haría la, la bioserie de, de, de Irma, este, encantada de la vida. Y yo sé que no podía quedar en mejores manos que en las mías, porque yo cuidaría mucho, cuidaría mucho, este, a Irma. No hemos concluido nada, pero sí, sí, sí hemos, ah, planes, sé que ellos también, este, confían en mí, lo sé, me queda, me queda muy claro. Luis Felipe ha sido una persona que nosotros, mi esposo y yo lo queremos muchísimo, es parte de nuestra familia, Carmen también, Deli, este, el papá de Luis Felipe, toda la familia. Son gente muy importante para nosotros que cuando yo voy a Tuxtla, yo llego con ellos. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo se puede tocar? Para mí no existen, para mí son personas que trataron, no, no trataron, se aprovecharon, allá están en el olvido, tratando de figurar siempre, este, y no, para mí, para mí son un cero a la izquierda. O sea, yo no, yo, yo sé de un gran amor de su vida, eso sí lo sé yo, sé quién es y todo, pero nada que ver con los charlatanes, bueno, no charlatanes, un charlatán nada más, este, que, que, ay, no. Bueno, ¿para qué te digo? ¿Pato Zambrano? Es un mugroso, perdóname, pero es la verdad. Mucha gente piensa, y eso me lo dijo ella, dijo, piensan que me vieron la cara, pero no. Yo siempre he estado acostumbrada a pagar lo que me quiero comer, y cómo me lo quiero comer. Entonces, eso fue lo que hizo, punto. Ahí está lo que mencionaba Yolanda Garza al respecto de Pato Zambrano. Bien sabíamos que, pues, por más de 10 años tuvieron esta relación, y así fue lo que comentó Gran Amiga de la Tigresa. Y hasta aquí nos quedamos con la información de los espectáculos. Más adelante, volvemos con más.